Hola amigos de nuevo, les saluda Jorge Molcova. El día de hoy me encuentro en uno de los eventos más importantes del año. El Gay Pride 2015 en Miami, Florida. Donde se encuentran celebridades, organizaciones, empresas y patrocinadores celebrando y contemplando el Día Mundial del Orgullo Gay. Vamos a verlo. El Pride 2015, también conocido como Día del Orgullo Gay, es un evento que se realiza para celebrar la diversidad y en especial a la comunidad LGBT. En la ciudad de Miami, Florida, se llevó a cabo el domingo 12 de abril a las 12 del mediodía. Con más de 100 mil espectadores a lo largo de la famosa avenida Ocean Drive, decenas de participantes montados en sus carrozas pasearon por las calles de South Beach para pedir igualdad de condiciones a esta comunidad. El evento contó con actuaciones en vivo desde cuatro escenarios, uno de ellos dedicado al ritmo latino. Y qué mejor para encabezar este desfile que invitar al actor y conductor Mario López, ferviente defensor a los derechos de la comunidad LGBT y uno de los voceros oficiales de la campaña Amplifica tu Voz, que apoya a la comunidad adolescente lésbico-gay contra la difamación. Además de la presencia de Mario López, asistieron a este desfile otros líderes de opinión, tales como son Raúl Molina, mejor conocido como El Gordo Molina, y la doctora Ana María Polo, presentadora de TV a nivel internacional, entre muchos otros artistas, modelos, conductores y organizaciones sociales que se dieron cita a este desfile para mostrar su apoyo. Cabe destacar que aunque este desfile se ha realizado año tras año con éxito rotundo, este es el primero que se desarrolla tras la aprobación del matrimonio igualitario en el estado de Florida. Gracias por ver el video.